Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me he mejorado miles de veces, miles de veces, iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor. Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle, sintiendo que aquí cualquier vez se amarran a tu dolor. Sigo porque tú te has sido, quiero perder el sentido, y bailo borracho, perdido, desesperado. Y solo porque tú te has sido, y quiero perder el sentido, y bailo borracho, perdido, desesperado. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Y ahora estoy desesperado, desesperado, bailo borracho, perdido, desesperado. Desesperado, desesperado, hay bailo borracho, perdido, desesperado. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer. Mami, tú eres mala, pero yo soy malo Dile a tu marido que al gatillo yo por nada lo jalo Dile que no me fronte, que yo soy un demonio Recuérdale cuando yo a ti te agarraba del monio A bellazca te mordía el labio Recuérdale cuando chingábamos a diario Cuando me pedías que no acabara Y cuando acabara, acabara en tu cara Cuando la vi bailando y provocándome Cuando la vi bailando, debí correr mejor But la vi bailando y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando y ella baila ¡Ay, qué mala es esa mujer! ¡Qué mala es! ¡Ay, qué mala es esa mujer! ¡Qué mala es ! ¡Ay, qué mala es esa mujer! ¡Qué mala es! ¡Ay, qué mala es esa mujer! ¡Qué mala es! ¡Ay, mala mujer! Malita es mala, mala mujer, es mala es mala He dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Ay mala mujer, tú eres mala mujer He dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Tus uñas de gel, tus uñas de gel, tus uñas de gel Mala malita es mala, mala, mala malita es mala Mala malita es mala, mala malita es mala